...va a hablar sobre la exposición, quiénes somos y de dónde venimos, aportaciones científicas y técnicas sociales del Instituto y de la Toroja a través de su historia. Pues muchísimas gracias Maribel por aceptar participar en este seminario y creemos que es muy buena manera de inaugurarlo. Buenos días a todos, a los que estáis aquí presentes y también a los que nos están siguiendo online. Como sabéis, hemos hecho 80 años y un grupo de personas del Instituto y también de la Fundación hemos llevado a cabo una exposición conmemorativa de estos 80 años. Hemos organizado la exposición, Maricarmen Andrade, Virtudes Azodín, Ángela Sordi y yo misma. Y por la Fundación damos las gracias a Pepa Casinello por su colaboración. Antes de empezar diciendo lo que ha sido esta exposición y cómo se ha montado, quiero dar las gracias al personal del Instituto, en especial a los de mantenimiento, porque se han esforzado en que la exposición quede lo mejor posible con los medios escasos que teníamos. También a los de biblioteca, que me han proporcionado todos los libros y publicaciones necesarias para la exposición. Y también, de alguna manera, a la gente joven de este instituto que se ha implicado y que van a ser los que continúen con, de alguna manera, con próximas exposiciones en los años, si seguimos funcionando como este instituto. A estas personas jóvenes que van a tomar el relevo, les quiero dar un consejo. Y el consejo es que pongan tanto cariño como respeto que hemos puesto nosotras en la exposición y que, sobre todo, se fijen en el fondo de las cosas más que en la forma, porque muchas veces la forma viene, de alguna manera, condicionada por los medios que tenemos para hacer las cosas. Bueno, la exposición es una vista atrás, pero, sobre todo, también una vista hacia adelante. ¿Quiénes somos? Pues somos los que estamos ahora mismo funcionando en este instituto y que, a lo largo de este seminario, van a tomar la palabra contándonos sus investigaciones. ¿De dónde venimos? Pues venimos desde el año 1934, que se fundó el instituto y que, de alguna manera, recoge la exposición. La exposición, como os decía, se ha montado con muy pocos medios, pero yo creo que con mucho cariño y, como os decía, con mucho respeto. La exposición, veis aquí algunas vistas generales. Estas vistas no son buenas porque están tiradas por mí misma, con una cámara y con mi teléfono móvil. Que sepáis que se va a grabar, se va a hacer un vídeo de la exposición y que va a estar colgado después en la página web del instituto para que, de alguna manera, tengamos un recuerdo durante el tiempo que dude el 80 aniversario y durante el tiempo que dude el 5. Estas son unas vistas generales. En las ventanas, veis, han puesto, son carteles tralúcidos, donde se recogían las aportaciones de nuestros antiguos y en la parte en Codor lo que es el instituto hoy en día. ¿Cómo estaba organizada la exposición? Pues había carteles. El primero era dedicado a la dirección. El segundo ya empezaban los departamentos, con el departamento de seguridad, el departamento de construcción, el departamento de cemento y reciclado de materiales. Y después estaban las cinco unidades técnicas que aquí podéis ver. Primero estaba la unidad de cultura científica y la unidad de asistencia técnica, la unidad de ensayos químicos y físico-químicos, la unidad de calidad y, por último, la unidad del DIT. El soporte que teníamos para la exposición era el soporte en papel, que estaba recogido en las mesas, y también el departamento de construcción puso varios vídeos de las investigaciones que están llevando a cabo, igual que el DIT ponía un vídeo con las actividades del documento de línea técnica. El soporte en papel, para eso doy las gracias a todo el personal del instituto, cada departamento tenía la libertad para exponer lo que creía que era el más relevante dentro de su departamento, ya fuesen libros, publicaciones o, como decía antes, vídeos. Esto estaba recogido en las mesas, que coincidía con los carteres que estaban colgados en las paredes. Como también os he dicho, en las ventanas y en formato traslúcido estaban las aportaciones de dónde venimos. Se hacía especial hincapié en las aportaciones que había tenido el instituto a lo largo del tiempo, como puede ser la normativa, las patentes, los cursos de formación, no solamente ya los cursos mayores de la construcción, como era el FENCO, sino cursos para gente que se quería formar, que venían para auxiliares, para personal de construcción. Y en la parte de publicaciones nos hemos basado sobre todo en lo que se editaba aquí en el instituto. Si podéis visitar la exposición, que todavía está en vigor hasta el 19 o después, cuando esté colgada en forma del vídeo, veréis que las publicaciones del instituto han sido muy valiosas y que han dado lugar a un adelanto, a una innovación en aquel momento en el tema de construcción, podéis ver que está aquí, pues claro, como no, Razón y Ser de Eduardo Torroja, que fue un hito en su momento, las cartillas, los manuales, el HA61, que fue también un adelanto en el hormigón armado, los libros de Arredondo, también de Cánovas, el hormigón pretensado, los trabajos de Calleja, que abarcaban desde corrosión, puzolanas, dudabilidad, bueno, pues son extensísimos. También, pues las técnicas instrumentales de Tomás Vázquez, los trabajos también de dudabilidad de Demetrio Gaspar, bueno, después hay una serie de fotografías que están en toda la parte de donde venimos, para que veáis cómo eran las instalaciones, cómo eran los equipos que en aquel momento se utilizaban y cómo con estos equipos que hoy en día nos parecen completamente desfasados o soletos, conseguían, pues las investigaciones que han dado lugar a las publicaciones que estaban recogidas, también, como os decía en la exposición. Hay que destacar, y ahí nos ha ayudado mucho Pepa Casinello, y se lo agradezco, el saber qué personas ilustres pasaban por aquí, por el instituto. Y si veis en la sala, están recogidas en este, pues todas las visitas ilustres que han tenido lugar y que han dado sus conferencias en la sala donde nos encontramos. También es de destacar las visitas que han tenido en el instituto, como pueden ser la de Neutra, la de Wills, la de Bander, bueno, pues aquí las tenéis. Y después también la exposición ha sido, pues un poco nostalgia, ¿no? ¿Qué era el instituto en esos tiempos? El instituto era una familia, había fiestas, había reuniones, la piscina era un privilegio que tenía este instituto. Y veis aquí, pues algunas imágenes de, pues eso, de la piscina, con competiciones que se hacían, también en fiestas como San Juan de Ortega, en Navidad, se hacía siempre una representación. Y solamente daros las gracias, animados a los que estáis aquí, a que visitéis la exposición, que se va a desmontar mañana, y a los que no están y están online, pues que vean el vídeo cuando esté colgado. Muchas gracias.